Haga usted la prueba. Siéntese en una silla muy pequeña o en un banquito para niños. Pegue la espalda lo más que pueda al respaldo y junte las piernas y recójalas tanto como pueda. Para mejorar el método, acerque la sillita a una pared, de frente, para que usted no pueda estirar las piernas. Pasados unos minutos sentirá un cosquilleo. Más tarde se le dormirán. Luego le empezarán los dolores de la espalda. Luego imagine que en vez de una pared, en frente, usted tiene otra persona en la misma posición. Pie contra pie, rodilla contra rodilla. A ambos lados igual. Otra persona sentada, encogida como usted, a la izquierda y otra a la derecha. Si aguanta media hora, pruebe levantarse. Comprobará su falta de equilibrio. Reconocerá su dolor articular. Ahora imagine que va en un barco pequeño, cuya capacidad normal es de 10 personas. Van 60. Imagínese que el viaje en esa posición, en alta mar, dura unos tres días. Usted tiene que comer, tiene que orinar, tiene que defecar, tiene que beber. El sol la tortura intensamente durante 12 horas. La noche lo entumece todavía más durante otras 12 horas. Compliquemos el asunto. Antes de que usted se haya subido a esa barca, en Mauritania o en Marruecos, caminó y viajó durante ocho meses con los puestos. Va pasando por sitios desconocidos, intentando entenderse con gente desconocida en idiomas que no conoce. Su periplo está encaminado para coger el barco y llegar a Canarias, que le han dicho que es Europa, aunque no sabe muy bien dónde queda. Se va encontrando con gente a la que le tiene que ir pagando para llegar al lugar de salida. Usted, además, tuvo la mala suerte de nacer mujer. Como no tiene dinero y viaja sola, es violada como pago para poder llegar al barco, para poder viajar en el barco. Se queda embarazada del violador, al que es posible que no recuerde porque cerró los ojos cuando la violaba o porque fueron varios los que la violaron y no podré identificar al padre de la criatura. Llega a la costa con una barriga de nueve meses. Le dicen que ahora o nunca, que el día es hoy, que hay que salir ya. Usted se sube por la noche en la playa a aquel barco y se sienta con su embarazo de nueve meses que la conduce a la felicidad prometida. El barco sale, el mar está picado, usted sentada como un caracol recogido. Siente náuseas y dolores de todo tipo. Los dolores de las piernas ya no lo siente porque el dolor de las contracciones lo supera. Usted da luz en el barco, en medio del Atlántico, en medio de la noche, entre sesenta personas, muertas de frío y de calor y de sed y de falta de espacio. Usted con su criatura en el regazo, contenta porque tuvo más suerte que su compañera embarazada que abortó durante el viaje. El barco llega a Lanzarote. Casi no puede levantarse. Unas manos con guantes le recogen con rapidez a su hijo. Tuvieron suerte. Todos llegaron. Su hijo murió a las escasas horas del desembarco. Esta historia sucedió hace apenas dos semanas y usted, a pesar del sufrimiento, a pesar de su violación, a pesar de la pérdida de ese hijo, se puede mostrar casi contenta. Sabe de otros barcos que han salido y nunca han llegado. A usted los medios de comunicación la llaman avalancha. Usted viene a quedarse con nuestros recursos, a quitarnos el trabajo, a imponer su cultura. La llamaremos subsahariana, porque los periodistas dividen África entre el Magreb y los subsaharianos. Hace tiempo que les da vergüenza llamarlos moros y negros. No sabemos lo que haremos con usted. Nos estamos reuniendo para tomar alguna decisión. Lo mismo, algún día tendrá que empezar de cero y repetir su angustioso periplo. Le deseamos suerte, pero aquí no cabemos todos. Ya llegaron en un año más de dos mil. Esa cifra nos desborda. Tenga en cuenta que tenemos que atender a 12 millones de turistas que son legales, no como usted, que tuvo la ocurrencia de nacer en el meridiano equivocado. ¿Qué le vamos a hacer? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.